Desear acercarse Desear acercarse de los que amamos Es como realizar un sueño despierto Como compartir un gran fuego de alegría Que nunca jamás termina de brillar Desear abrazarlos, tocarlos, hablarlos Llenar los corazones de esperanza Es un manancial donde nos bañamos Para limpiar el alma del polvo del pasado Paseo encantado hasta riberas lejadas Donde la felicidad nos espera Paciente, una noche de verano Primavera eterna, un regalo de amor Desear acercarse Acercarse Querer hacer feliz a dos amigos Es el más bello futuro que se puede esperar Es la oportunidad de poder al fin Ocupar el lugar que es el nuestro Dibujar senderos que se pierden en los valles Huellas sobre el mar Huellas sobre el mar Miles de flores azules Exponer al presente la belleza de la vida Y compartirla Un beso sabor a miel Paso encantado hasta riberas lejanas Donde la felicidad nos espera Paciente, una noche de verano Primavera eterna, un regalo de amor Primavera eterna, un regalo de amor Dibujar senderos que se pierden en los valles Huellas sobre el mar Miles de flores azules Exponer al presente la belleza de la vida Y compartirla Es hacer vivir al niño que fuimos Y continuar el juego Comenzado con un grito de amor Una loca esperanza, una puerta que se abre Desear acercarse 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.